¿Quién puede olvidar lo que le pasó a los antiguos hace 20 años allí en el sur, en Santa Cruz, con las emanaciones del volcán Hudson? Bueno, volvió a entrar en erupción. Según se informó, la actividad del volcán Hudson, en alerta roja desde el miércoles, aumentó en las últimas horas. Se indicó que creció la columna de humo y ceniza que sale desde tres cráteres y aumentó de 1 a 5,5 kilómetros. El aumento de la temperatura del volcán ya causó los primeros deshielos. El Hudson está rodeado por glaciares. Hay una columna de cenizas que llega hasta los 4 o 5 kilómetros de altura y que se está desplazando hacia el sudeste, en forma equivalente a la erupción del año 91. Y esa erupción del año 91 fue muy traumática para Argentina. Las pérdidas económicas en la zona estandina de Santa Cruz fueron enormes y todavía las pérdidas económicas no fueron recuperadas respecto de 20 años atrás. Y este escenario, sumado al escenario del Puyegua hacia el norte, es el peor de los escenarios. Puede ser que la erupción del Hudson frene a corto plazo o puede ser que repita una situación como la del 91 y en ese caso es una situación compleja. El tema de la precaución, ¿cómo se debe trabajar en estos casos? Bueno, hay varios planos. Uno, asistir a las poblaciones con barbijos. En general, en este tipo de situaciones suelen escasear los barbijos. Entonces, el Estado provincial y nacional tendría que prepararse a ese nivel. Y segundo, es que probablemente haya mortandad de ganado si la erupción persiste y tiene una magnitud importante. Hay que prepararse ante eso. Y para eso hay que asistir con forraje a los ganaderos de la zona porque el pasto se llena de ceniza y los animales no pueden comer esa ceniza. Y además hay que proveer fuentes de agua no contaminadas. ¿La ceniza que llega aquí a Buenos Aires tiene el mismo, entre comillas, grado de peligrosidad que tiene la de las zonas cercanas a los pueblos? No, es mucho más fina, la densidad es mucho menor, llega en proporciones muy disminuidas. A medida que se va alejando de la fuente de emisión, el tamaño de la ceniza y el volumen de ceniza es menor. Es un peligro para los aviones que están volando, por eso se cancelan los vuelos, pero no para la salud de la gente. De todas maneras, la gente que tiene problemas respiratorios en Buenos Aires y en la zona litoral siente la presencia de las cenizas y las molesta.